La academia, el que está apurando es Carlos Javier Macalister, que bien la hizo, allí viene Córdoba, Córdoba, Lucejov no puede con Córdoba, así que Córdoba... ¡Gol! ¡Terracin! ¡A los 25, Pablito, Marcelo, Besomé! ¡Rasil 1, Salmon en su 0! ¡Ribadero, Galeto, Baja para marcarlo, Esteves! Sigue Galeto, tocaba a costa, mete Galeto, Gorocito, Sarín... ¡Gol! ¡Gol! De San Lorenzo del Magro, a los 5 minutos, igual a Mirko, Sarín... ¡Rasil 1, San Lorenzo del Magro 1! Todo San Lorenzo se está defendiendo, el partido está 1 a 1... Allí llega el centro, el despeje... ¡Gol! ¡Gol! ¡De Racil, Fernando Martín, Pérez, lindo! ¡Rasil 2, San Lorenzo del Magro 1 en 20 del segundo! Se gana, así se dio Ganó Reci No tiene los primeros tres puntos en el campeonato Acaba de derrotar A San Lorenzo Bernagro Por 2 a 1